Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Así de simple. Con estas cuatro palabras que se repiten como una meditación, sirven para limpiar pensamientos erróneos y ciertos patrones de conducta que serían la base de situaciones dolorosas y de diversos problemas emocionales y físicos. Ho'oponopono significa corregir un error o hacer lo correcto. La técnica es antigua y está basada en la tradición y creencias hawaianas. Cuando limpiamos, corregimos el error y el problema deja de existir. Empezamos a ver cómo un proceso de corregir errores puede cambiar nuestra vida, nuestras familias, nuestra comunidad. Es por eso que la técnica sirve para limpiar las memorias y pensamientos que se tienen y que crean la realidad en que se vive. Es decir, poner el énfasis en que cada persona es responsable de lo que vive y cómo lo vive. Por ejemplo, si se tiene pensamientos o memorias de depresión, es lo que se tendrá en la vida. Su objetivo es traer paz y equilibrio de una manera simple y efectiva a través de un proceso de arrepentimiento, perdón y transmutación que se da al intencionarlo repitiendo las cuatro palabras. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Es una forma de dar permiso a esa parte nuestra interna que es sabia, para que no solamente borre lo que no funciona en nuestras vidas, sino que atraiga aquello que es perfecto y correcto y que nosotros no sabemos qué es. Ho'oponopono funciona repitiendo las palabras mágicas, que son lo siento, perdóname, gracias, te amo. ¿Por qué? Pues porque, según explican, abren el ser a la divinidad para que lo limpie y borre todos los programas que impiden estar aquí y ahora. Es una meditación de 24 horas al día, siete días a la semana, todo el año. Es siempre volver al vacío, donde están todas las respuestas y las soluciones a nuestros problemas. Al repetir lo siento, no se habla de culpa ni pecado, sino de ser responsable de esa memoria interna que atrae problemas. Perdóname, pretende la reconciliación consigo mismo por haber traído una situación dolorosa. Te amo, transmuta la energía bloqueada y permite que siga fluyendo. Y gracias expresa la fe en que todo será resuelto de la mejor manera para todos los involucrados. Al hacer el Ho'oponopono, se neutraliza la energía que asocias a una determinada persona, lugar o cosa, donde no es necesario revivir ningún sufrimiento. No importa saber el porqué del problema, de quién es la culpa ni su origen. Lo interesante es que la técnica recuerda que lo que se ve en otros también está en uno. Y por eso que la curación es una autocuración. Desde esa perspectiva, la técnica llama a soltar cualquier situación y dar las gracias, porque eso automáticamente coloca a la persona por encima de los problemas. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Los problemas son oportunidades, pero sufrir por ellos es optativo. En ese sentido, esos problemas serán simplemente memorias repetidas en el subconsciente. Y lo que hará el Ho'oponopono será borrarlas y reemplazarlas por inspiraciones que llevarán a una vida más plena. Gracias. 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 Gracias.